Hoy vamos a hablar de las estructuras de los edificios industriales. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, la bibliografía fundamental de la presentación de hoy es Construcción Industrial, Introducción y Conceptos Básicos, por lo que podéis seguir el libro, está totalmente basado en el libro, el índice, si bien he ido añadiendo cuestiones que creo que son de interés. La estructura de un edificio es una parte muy importante, como puede ser obvio, lo cual es obvio, pero siempre atenderá un edificio a tener una funcionalidad, aislar un determinado volumen del exterior, sostener cargas fijas o móviles y contener empujes horizontales. Pero además tenemos una serie de factores de diseño de esa estructura, factor económico, factor tiempo, factor estético, de disponibilidad y de utilidad. Bien, pasa a la siguiente, por favor. De forma muy esquemática se han dividido las diferentes tipologías estructurales en estructuras de fábrica de obra, estructuras de hormigón, estructuras metálicas y estructuras mixtas. ¿Vale? Pasa a la siguiente. Las estructuras de fábrica de obra ya se conocen desde hace muchísimo tiempo. Tenemos ladrillos de carácter cerámico que antiguamente eran macizos, ahora ya son más huecos y normalmente ahora se utilizan para cerramientos no estructurales, si bien se pueden utilizar para cerramientos estructurales si están pertinentemente dimensionados. Pasa a la siguiente. Hay fábrica de bloque de hormigón y fábrica de ladrillo cerámico. El bloque de hormigón, este es el típico bloque italiano, tenéis muchos tipos de bloque de hormigón, os invito a que en internet evaluéis los tipos de bloque que tenéis. Tenéis el alemán, el, bueno, lo que llamamos nosotros el alemán, el italiano, el multicapa, etc. Con ello se pueden hacer muros de carga. Tiene que tener bien claro uno cuando dimensiona esos muros de carga, que utiliza el código técnico de edificación, documento básico de seguridad estructural de elementos de bloque de carga, y que tienes que tener claro qué tipo de elementos estás utilizando y qué tipo de mortero estás utilizando. Pasa a la siguiente. ¿Qué sucede? Lo que quiero que tengáis claro es que si se os ocurre utilizar un bloque de carga como estructural, hay tres categorías. La categoría A de ejecución, en donde se utilizan piezas que dispongan de certificaciones y especificaciones sobre su tipo y grupo, dimensiones, tolerancias, etc. Que el mortero tenga especificaciones sobre su resistencia a compresión a 7 y 28 días. Que la fábrica disponga un certificado de ensayos previos a compresión, según la UNE, es decir, que alguien haya hecho esa fábrica y la haya ensayado, y que haya una inspección diaria de obra, de la obra ejecutada. Tela. Tela para hacer una categoría 1. Para hacer una categoría 2, se pide que se disponga las especificaciones del mortero, las resistencias a compresión y a flexión a 28 días, y que durante la ejecución de la obra, se haga una inspección diaria de la obra ejecutada. Y la categoría C es cuando no se cumple ni la A ni la B. ¿Para qué sirve la categoría A? Para fábrica pretensada. Fábrica pretensada solo puede ser categoría A. Y sí, se puede pretensar la fábrica. En Baleares no se hace muy a menudo, pero se puede hacer. Categoría B. Fábrica armada. Uno de los dos profesores de esta asignatura, que no soy yo, hizo el proyecto de una discoteca con fábrica armada. Y esa fábrica armada tiene que ser categoría A o B. Es decir, que todos los días, el director de ejecución de obra, desde mi punto de vista, tal y como yo interpreto el código técnico de edificación, debería hacer una inspección diaria de la obra ejecutada. Atendiendo a que vosotros podéis ser directores de obra y directores de ejecución de obra, deberíais estar todos los días en la obra comprobando que los armados que habéis dispuesto en proyecto son los que se ponen en obra. Por lo que, cuando la gente me dice, yo quiero una cosa barata, que se haga con muro de bloque, que sepáis que a poco que ese muro tenga según qué esfuerzos, tiene que ir armado. Y cuando va armado, hay que ir a verlo todos los días, aparte de tener los certificados pertinentes. Y la categoría C solo es para muros de bloque que no van armados. Ni horizontalmente en los tendeles, los tendeles son, bueno, en una hilada de bloques en el mortero, se puede poner lo que llamamos coloquialmente un murfor, y también se pueden rellenar los huecos entre los bloques, rellenar de hormigón y con barras de acero corrugado. Que sepáis que no es muy conveniente que una estructura industrial la planteéis con muro de bloque. ¿De acuerdo? Ya solo para ser de fachada, en general te pide que sea categoría B y que lo tengas que ir a ver todos los días. Imaginaos que no sea solo de fachada, sino que sea además un muro portante. Habéis quedado pertinentemente avisados de que hay que saberlo dimensionar y sobre todo hay que controlarlo. Pasa a la siguiente, por favor. Estructuras de hormigón. Bueno, las estructuras de hormigón tienen una serie de características que ya habéis visto en la parte de estructuras y el texto que os podéis leer en el libro, o en las diapositivas, y tienen unas características muy determinadas. Tienen buena resistencia al desgaste, gran resistencia al fuego, convirtiéndolo en un material muy valioso para determinados casos en edificios industriales y de otros tipos. Cuando tengáis que tener una RF importante, es bueno ir a estructuras de hormigón. La resistencia a la corrosión, ya que las armaduras de acero presentes en el hormigón armado quedan protegidas por el propio hormigón, es más elevada que en estructuras metálicas. Entonces tiene sus ventajas. ¿Qué desventajas tiene con respecto a una estructura metálica? Que es mucho más pesada. El hormigón, per se, normalmente, un 50% de su resistencia se dedica a aguantar su peso propio. En general, o más, si son estructuras muy diáfanas. Tenemos el hormigón in situ, y ahora, pasa a la siguiente, por favor. Y tenemos estructuras de hormigón prefabricado, que son ciertamente adecuadas para muchos tipos de edificios industriales que acabaréis proyectando cuando salgáis de este máster. Las estructuras de hormigón prefabricado, pues vamos a ver, bueno, las cualidades que tiene, aparte de tener las cualidades del hormigón, es su grado de prefabricación, lo cual nos permite reducir los tiempos de ejecución de obra. El tiempo de ejecución de obra de una nave como esta, en cuanto a estructura se refiere, no es que sea más corto, es que la parte importante se hace en taller. Entonces, mientras tú estás haciendo cimentación, se está fabricando en taller el resto de la estructura. Entonces, no es que sea mucho más corto, pero es que está solapado, entonces, el el cómputo final sí que es más corto, porque la ejecución de estos pilares, estas deltas y estas correas que veis aquí, se hace en obra, se hace en taller y por lo tanto, la colocación de los pilares es relativamente rápida, con la maquinaria correspondiente, luego los tiempos de obra y la seguridad del operario, en teoría, está más garantizada, porque en teoría, el operario está trabajando en un taller y luego, más o menos, con autopropulsadas y grúas, se monta todo el edificio, toda la estructura del edificio. Pasa a la siguiente, por favor. Y ahora, esta parte de la bibliografía no es la que tenéis en el libro, pero sí que la tenéis referenciada en la asignatura, que es el boletín de la de la FIP, de la Federación Internacional de Hormigón, número 74, que trata sobre el planeamiento y diseño, el libro de planeamiento y diseño de estructuras prefabricadas, de estructuras de edificios prefabricados o de edificios con hormigón prefabricado. Bien, la intención siempre de una estructura prefabricada es su simplicidad, pilares, acenas, placa alveolar en este caso. ¿Qué tipos de elementos podemos tener? Pilares, ya sean de sección circular o cuadrado rectangular, vigas, ya sean de sección rectangular en T, en I, en T invertida o en L invertida, estas en T invertida y en L invertida o estas rectangulares suelen ser para apoyar placas alvelares que sirven para hacer los forjados o vigas en doble T o pi, según el autor, para que estos son elementos de forjado. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Criterios de diseño. Bueno, es muy importante, en vuestro caso del proyecto que estáis haciendo no es tan importante porque seguramente tenéis planta baja más uno, pero cuando empezáis a hacer edificios más altos tenéis que tener en cuenta que tenéis que soportar fuerzas horizontales, esas fuerzas horizontales generan empujes horizontales y esos empujes horizontales normalmente se soportan con elementos apantallados o con cruces de San Andrés. En el caso de estructuras prefabricadas de hormigón, estas, estas, estos muros acortante que soportan estos esfuerzos horizontales se tienen que intentar disponer de forma simétrica. Es decir, si yo pongo uno aquí tengo que poner otro simétrico aquí y si pongo uno aquí otro simétrico aquí y el núcleo de comunicación en vertical en este edificio que es un corazón que tiene muros en los dos sentidos, en los dos ejes y pues, ¿sad que me puede venir el viento de aquí? Me puede venir de aquí y por lo tanto los dos ejes tienen que estar soportando cierta rigidez o teniendo cierta rigidez a esa deformación. Otra cosa muy importante en cuanto a este tipo de elementos es que deben llegar hasta el suelo y no tener discontinuidades. No puede ser que yo me plantea una fachada como esta y luego esto no llega al suelo si no confío toda la resistencia estructural a exclusivamente los pilares porque esto para un sismo es una pedrada porque todo el cortante que se va a generar se va a ir solo a estos pilares de aquí por mucho que yo rigidice las plantas superiores. Aunque y no puede ser que unas lleguen y otras no. Si tengo que tener en cuenta mucho viento o mucho sismo. Pasa la siguiente por favor. Estos son soluciones que no pueden pasar. Que el elemento rigidizador no llegue hasta el suelo o que tenga una planta en la que no esté. Pasa la siguiente. ¿Está unido en toda la longitud? Sí. Está unido a los forjados que son diafragmas rígidos. No, no, no. Son varias piezas pero aún así están conectadas mediante tornillería que es capaz de transmitir esfuerzos. O tornillería o uniones de junta húmeda. Pasa la siguiente. Entonces lo que hay que evitar es que estos núcleos rigidizadores no estén dispuestos de forma simétrica si estamos en zonas de alta sismicidad que no es el caso de Baleares o y sobre todo si tenemos que soportar grandes esfuerzos de viento. No es vuestro caso repito pero lo digo para que adquiráis los conocimientos cuando en las asignaturas anteriores os hablaba de cruces de San Andrés o de o de o de o de rigidizadores tenéis que tener en cuenta que estos se intentan poner de forma simétrica. Pasa la siguiente por favor. Porque si no cuando viene un sismo suceden estas cosas tenéis un el fenómeno de pilar corto en donde se se transmiten grandes cortantes por el hecho de tener muy poca longitud y esto te puede suceder por el hecho de poner un pretil de que te haga de barandilla si rigidizas claro cuando te viene el sismo tienes un pilar mucho más corto y esto afecta a la estructura de tal forma que te puede salir rótulas plásticas aquí y generarte mecanismos que no te interesan. También hay que tener en cuenta que en la edificación prefabricada todo se basa en anclajes. Este es el caso de un sismo donde los anclajes no han funcionado y la fachada se ha venido abajo. Yo he visto exactamente el mismo caso que toda una fachada se ha venido abajo de un prefabricado no por una carga horizontal debida a sismo sino por una carga horizontal debida a un a un cat de fiblo un en castellano sería un tornado pequeño tornado en en Menorca una nave una nave prefabricada que pasó un cat de fiblo y justamente estaba enfrente de otra nave y tiró de la de la fachada y no estaba bien ejecutado el el detalle de entrega entre la jacena en un que soportaba el panel de fachada y se cayó toda la fachada no pasaba nadie obviamente porque vio un cat de fiblo supongo en ese momento pero se quedó como esta fachada aquí pues no sé quiero decir que no es algo tan tan ajeno y estos detalles pues sí que sí que pueden pasar pasamos a la siguiente bien entonces como concepto estructural sí que tenéis que tener en cuenta que si hacéis una estructura muy liviana que suele ser la de una nave industrial luego hay que rigidizarla horizontalmente os recuerdo que cuando venga el viento por ejemplo de aquí pues o de aquí me da igual yo lo que tengo es una gran cercha que es capaz bueno se supone que todo esto es un diafragma rígido porque aquí hay correas o placas alberales que conectan una parte con la otra y toda la carga al final se va a parar a esta super cercha de aquí que se la dibujo en planta tiene en este caso esta forma de aquí en realidad lo que se suele hacer es cruzar las diagonales vale esto se emplanta lo que tenéis si el viento viene de aquí ¿qué sucede? que esta diagonal se estira 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 este cordón se estira y todo lo demás funciona con presión y va a parar a dos pilares y uno dice hombre estos dos pilares aguantan lo mismo que los demás pues no porque estos dos pilares ahora dibujo en perspectiva caballera estos dos pilares van a hacer lo mismo van a tener como un voladizo en donde este punto se intenta ir para allá y entonces esta diagonal se va a estirar esta diagonal se va a estirar este montante se va a estirar esto se va a comprimir esto se va a comprimir esto se va a comprimir y lo mismo pasará con el otro entonces esto es como un gran pilar de gran canto que evita que esto baile este es un punto lo que pasa es que esta configuración está planteada para cuando el viento viene en este sentido esta diagonal se estira este pilar se estira este diagonal se estira ¿de acuerdo? se suelen hacer las dos cruces porque cuando cuando sopla el viento en este sentido estas diagonales pandean y no funcionan cuando viene el viento en el otro lado entonces este pórtico que seguramente si traes en un polideportivo en una avenida industrial siempre veréis un pórtico que tiene las diagonales y lo veis en este caso en un sentido y en el otro sentido aunque este pórtico solo está planteado para el viento en un sentido cuando te viene el viento así y cuando te viene el viento así habría que hacer algo análogo para cuando venga el viento del otro lado pasa la siguiente por favor dime si si esto es esto es esto es para explicarlo pero quiero decir que lo único que haría falta es donde tienes una diagonal en un sentido tenerla en el otro y ya te funcionaría también se puede plantear el diafragma rígido de la parte superior exclusivamente con con eso con un diafragma rígido una losa formado por capas por placas alvelares y una capa de compresión si fuese necesario que te conectase todo el diafragma de arriba entonces si este punto se desplaza un poco en horizontal pues arrastraría el resto de puntos porque esto es una jacena de gran canto en este sentido es decir si yo cojo este ordenador cuando yo aprieto aquí todo se va a conjunto porque esto es un sólido rígido y esto es lo que intentaría hacer esa cubierta o ese forjado a esa altura y entonces tendría que buscar mecanismos resistentes que traspasasen en algún punto de la estructura hacia abajo esos esfuerzos ¿de acuerdo? ya sea con cruces de sandres o con paneles rígidos de arriba abajo pasa a la siguiente este es el nudo pasa a dos atrás este nudo de aquí pasa a delante en donde las diagonales obviamente veis que están a tracción y los montantes están a compresión tal y como os he comentado ahí en ese nudo de ahí pasa a la siguiente ¿tengo que hacer soluciones en las que haya diagonales o haya núcleos rígidos o haya pantallas acortante? exclusivamente no puedo hacer soluciones mixtas en donde haya diagonales en donde haya núcleos rígidos y donde haya pantallas acortante pero ya os digo que esto es un problema si tengo cierta altura o tengo estructuras muy ligeras cuando tengo estructuras muy ligeras lo que se suele es ir a diagonales de cruces de San Andrés etc pasa a la siguiente por favor entonces lo que esta diapositiva os viene a decir es que esto son diafragmas rígidos todas estas plantas son grandes diafragmas rígidos que van a desplazarse y girar todos por igual con respecto al centro de torsiones de la planta ¿dónde está el centro de torsiones de la planta? no voy a entrar muy mucho pero estará entre este panel y este diafragma rígido estará más cerca de este núcleo de comunicación vertical estará un poquito más cerca de este núcleo de comunicación vertical porque tiene más rigidez hay que intentar que el centro de acciones y el centro de torsiones es decir donde está la rigidez del elemento fijaos imaginaos una planta como esta que estoy analizando el viento en este sentido si yo pongo un elemento rígido aquí otro aquí otro aquí otro aquí simétrico claro ¿dónde está el centro de rigidez de todos estos elementos? pues está justo en el centro ¿y dónde está el centro de las acciones del viento? pues también está en el centro porque las acciones de viento hacen así y esto es muy adecuado ¿por qué? porque entonces la planta solo se desplazará pero imaginaos que pongo solo las rigideces en este lado de aquí y no las pongo aquí ¿dónde está el centro de torsiones? está aquí cuando esto lo someta a viento esto no solo se desplazará a la horizontal sino que girará tendrá un giro y un desplazamiento estos puntos se moverán mucho menos que estos porque se desplazarán en este sentido esto es una simplificación muy rápida de lo que sucede y de por qué hay que poner de forma relativamente simétrica cuando tengo edificios susceptibles de formarse mucho por el viento o por el empuje horizontal que corresponda si no pongo de forma simétrica los elementos rigidizadores ¿por lo general los desplazamientos se colocan en las escaleras? en las escaleras siempre suele haber y luego además si necesitas en más sitios en más entonces por ejemplo una configuración típica sería en el núcleo central si te basta para vuestro caso con que lo hayáis pensado de alguna manera obviamente no es necesario que lo dimensionéis pero que lo tengáis en cuenta que decir bueno tengo que tener cruces de San Andrés ¿dónde las pondré? si tengo grandes luces y grandes vanos porque yo veo que mucha gente está haciendo grandes cubiertas y creo que es importante que bueno que en un sentido y en otro tengáis cierta resistencia al viento una cruz de San Andrés es esto para los no católicos es esto es un cuadrado con las dos diagonales dibujadas ¿vale? una cruz de San Andrés es cuando tengo una diagonal y la otra diagonal ¿de acuerdo? ¿qué supone una cruz de San Andrés en alzado? pues esto es un pórtico pero si yo si el viento me sopla de aquí esta diagonal se estira y es mucho más resistente un elemento a tracción fíjate que eres incapaz de ver cuánto se deforma esta atracción por mucho que lo estire sin embargo la flexión es mucho más deformable pero de otro orden de magnitud entonces sin la cruz de San Andrés sin la diagonal esto se deforma muchísimo como te he deformado ese papel con la diagonal esto prácticamente si la diagonal es de cierta entidad es muy difícil que notes que este punto se ha desplazado en horizontal y en estructuras de hormigón también prefabricado si es necesario en general en Baleares para naves industriales de luces normales no se está utilizando porque no es necesario el viento no es tan potente ni el sismo es tan potente ¿de acuerdo? pero en estructuras metálicas sí que casi siempre independientemente porque son tan livianas que necesitas las de hormigón prefabricado con su propio peso ya digamos que suponen una resistencia a ese empuje horizontal pasar así bueno entonces una estructura de hormigón prefabricado puede contener pilares con ménsulas con vigas que sean las propias fachadas y con placas alvelares pero es que además hay toda una serie de construcciones mixtas en donde puedo utilizar placas alvelares para lo que me interese pilares metálicos para lo que me interese de hecho hay otro fit bulletin que habla de construcciones mixtas no os lo he colgado pero quien que esté interesado en hacer una estructura mixta si quiere ojearlo pues se lo puedo prestar por favor pasa a la siguiente en general los tipos de elementos que suele haber en una estructura de hormigón prefabricado pues son estos una cimentación que puede ser en cáliz bueno ya veremos los tipos que hay pilar jacenas placas alvelares para los forjados vigas delta se llaman delta porque hacen la forma de la letra griega delta y elementos de cubierta que pueden ser vigas tubulares que son pues como placas alveolares de un solo alveolo vigas en T vigas en doble T o lo que sea y veis que la estructura bueno tiene que tener cierto orden eso si que es necesario que si quiero hacer una estructura prefabricada de hormigón es económica porque se repite el mismo elemento si yo hago una estructura prefabricada de hormigón que haga una planta así que cada elemento sea de su padre y de su madre no va a ser económico ¿de acuerdo? si este elemento que se repite varias veces entonces me hará un buen precio porque lo repite varias veces y la ejecución es más rápida pasa a la siguiente por favor las estructuras prefabricadas de hormigón luego tienen cerramientos también de hormigón se pueden hacer puedes hacer una estructura metálica con un cerramiento de panel de hormigón y una estructura de hormigón con un cerramiento metálico pero ya que estoy hablando de todo pues ahora mismo hablo de los cerramientos de hormigón que pueden ser paneles con junta vertical o junta horizontal depende de lo que me interese con contrafuertes por si necesito soportar ciertas cargas hace no mucho se me planteó que querían hacer una nave que contuviese algarrobas y entonces se planteaba que empuje tenían las algarrobas y como podíamos resolverlo pues se plantearon pilares de hormigón y en la zona donde estaba el pilar de hormigón se planteó que bueno si este es el cerramiento típico de hormigón en vez de hacer un cerramiento solo típico de hormigón se dispusiese que en planta ese cerramiento típico tuviese pues dos contrafuertes que no son contrafuertes al uso porque no es que estén por gravedad soportando nada esos contrafuertes vendrían aquí por panel es un panel de 250 240 con contrafuertes y entonces aquí que estuviese el material almacenado esto generaría un empuje y este empuje ¿qué haría? comprimiría el panel de hormigón y traccionaría las armaduras que están en el contrafuerte de tal forma que tengo una sección en T trabajando a momento positivo de forma perfecta aquí los armados a tracción y aquí la zona comprimida si os acordáis de estructuras cuando hacíais una sección rectangular teníais una zona comprimida y una zona traccionada pues esto funciona como una sección rectangular de este canto pero sin todo este material de aquí y el panel luego continuaba aquí se quedaba el contrafuerte y el continuaba al cerramiento de la fachada esto de aquí puede ser hacia afuera en este caso se planteó hacia adentro para que soportar un esfuerzo sobrevenido del comportamiento del edificio también tenéis que tener en cuenta que estos pilares pueden tener unas ménsulas para los puentes grúa del edificio industrial que estéis tratando también hay una corriente ahora de edificios prefabricados en donde la fachada es un panel portante pero esto es más para viviendas y no lo recomiendo para edificio industrial pasa a la siguiente en las estructuras de hormigón prefabricado hay diferentes tipos de forjado hollow core floors que son placas de alvelares en donde tienes la placa alveolar pretensada con un carácter muy direccional rivet sofit floors que son elementos con rivet viene de costilla es decir con una canaladura muy clara elementos masivos de losa que lo que tienes es una prelosa y luego lo que haces es hormigonar encima de la prelosa elementos de compuestos de forjado y placa y bin and block floor systems que son forjados de vigueta y bovedilla que son estos de aquí en donde tengo una vigueta y una bovedilla estos son los de digamos de costilla o en doble t o en pi y este tipo de forjados es una prelosa pretensada en donde o pretensada o no pero normalmente pretensada en donde se dispone luego piezas de pórex para aligerar el forjado tienen algunos problemas de cortante en este caso están resueltos con una con una celosía pero si que he visto en congresos elementos que que han fallado por una patología cortante por un elemento pretensado por tener aquí muy poca alma no es lo que le pasa a las placas alberales que tienen muchos nervios ni tampoco a estos nervios tan generosos de aquí luego esto de aquí yo no os digo que huyáis de ellos pero que seáis conscientes de que hay posibles patologías en el arranque porque cuando uno pretensa y ahora lo explico muy rápido cuando uno pretensa en el arranque del pretensado claro aquí se forman unas compresiones locales que lo que hacen es que estas compresiones al final se enfrentan a una sección totalmente comprimida en el final para que estas compresiones lleguen aquí aquí se forman unas tracciones y aquí se forma una fisura que se suele llamar fisura de boca de cocodrilo porque hace una forma así esta fisura de boca de cocodrilo en este tipo de elementos es letal porque te corta del todo los únicos dos nervios que van de arriba a baja y la resistencia cortante desaparece la edad de transmisión de pretensado es importante hay muchos factores importantes pero bueno en cualquier caso este tipo de elementos aquí no se fabrica hay que traerlo de la península pero que sepáis que tienen según qué aspectos a tener en cuenta pasa a la siguiente por favor para dimensionar preguntas de de dimensionado os he colgado una serie de cuestiones que podéis tener en cuenta una placa albelar puede tener una luz máximo de 20 metros teniendo espesores entre 120 milímetros y 500 milímetros y una placa de 500 milímetros es una placa considerable me siento encima más alto que en una silla las unidades más comunes de ancho son 60 centímetros 120 centímetros o 240 centímetros y los pesos más o menos de 2,2 kilonímetros metro cuadrado a 5,5 kilonímetros metro cuadrado si queréis especificaciones más claras en Baleares tenéis dos fabricantes de placa uno que llega hasta 30 y otro que llega hasta 50 centímetros de canto y no tenéis que cogerlas de un libro que más o menos están bien pero que no no son las específicas luego tenéis placas en pi había un fabricante quebró en Baleares ya no se fabrican estas aquí pero que van de 200 a 800 centímetros de 20 a 80 centímetros de canto y puede llegar hasta luces de 30 metros luego este elemento es muy similar al anterior y luego tenéis vigas de prelosas y vigas convencionales en cualquier caso para forjados convencionales tenéis normalmente estos de aquí para que se vendan en Baleares para las cargas que estáis planteando vosotros entre 2 kiloníntons 3 o 5 kiloníntons pasa lo siguiente por favor si uno quiere dimensionar tiene muchísimos manuales en donde puede predimensionar entonces si uno se plantea una placa de 20 centímetros de canto luz que tiene y carga viva que puede disponer pues claro obviamente a más carga menos luz si quiero tener una carga de 400 kilos metro cuadrado puedo llegar hasta 10 metros de luz si quiero una placa de 40 pues tengo aquí una placa de 40 una doblete de 800 de canto pues puede llegar hasta 20 metros aquí vais viendo posibles dimensionados lo digo porque si alguien tiene un número quiere hacerse un número gordo pues aquí tiene como hacerse un número gordo pasa a la siguiente este es el del manual de airepla esta es otra referencia la tenéis lo tenéis aquí y tenéis forjado de armado de vigas viguetas armadas forjado de viguetas pretensadas y forjado de placas alvelares es antiguo porque solo este llega hasta 12 metros y luego se han seguido haciendo placas alvelares pero si uno quiere saber el canto en centímetros y a la luz que puede llegar pues esto está planteado para un tipo de carga que tenéis en el airepla pasa a la siguiente por favor y si tienes diferentes tipos de carga pues puede dimensionar aquí luz a la carga que puede llegar a la curva que se vaya siempre la carga se está refiriendo a total incluido el peso propio y luego va al momento a la izquierda y al canto que necesita la derecha para placa alveolar cuadros de estos hay muchísimos pasa a la siguiente luego aparte no solo están esas piezas estructurales tan clásicas que tenemos sino que hay un arquitecto ingeniero ahora no recuerdo Fischak que hizo una serie de secciones que aparte de funcionar bien a flexión porque tienen cabeza a flexión positiva cabeza comprimida como una sección y el elemento traccionado pueden servir pues para hacer lucernarios para hacer diferentes tipos de cubiertas esto está muy extendido en Italia aunque en la península también hay gente que lo fabrica y que se puede traer a Baleares para hacer una cubierta pues que no sea una una simple cubierta horizontal o una simple cubierta inclinada que tenga cierto juego pasa a la siguiente por favor criterios de diseño esto ya pasó a elementos de cerramiento características de fachadas de panel de hormigón prefabricado bueno pues tenéis la capa de hormigón el aislamiento térmico y la capa de fuera entonces tenéis la resistividad bueno el aislamiento acústico que os hace cada uno de este tipo de elementos con respecto al tráfico cuántos decibelios os aísla ese tipo de elemento si tenéis un panel sencillamente de 10 centímetros pues te aísla 46 decibelios y así pues tenéis todas las combinaciones de lo que podéis llegar a aislar pasa a la siguiente si os interesa entonces un esquema de un edificio industrial con pórticos digamos con costillas pues podría ser perfectamente este de aquí pasa a la siguiente este podría ser un esquema de un parking que es pensar que estas plantas pueden estar inclinadas perfectamente lo único que hay que hacer es inclinar las cácenas y ordenarlo también se pueden hacer gradas o elementos siempre que el elemento sea repetitivo o sea una estructura prefárica de hormigón cuando se la cuenta se la cuenta cuando el elemento lo repite este elemento lo tienes repetido aquí repetido aquí repetido aquí y lo vas repitiendo y vas repitiendo la grada pues claro este elemento sale más asequible y en tipo de ejecución más rápido si lo haces prefabricado que si no si la grada cada asiento es diferente cada meseta de grada es diferente pues obviamente ahí ya prefabricado no te sirve ya pasamos a los detalles constructivos este es el detalle de una placa lunar con su capa de compresión hay veces que que se sugiere en la bibliografía disponer este tipo de elementos para que el diafragma rígido sea mucho más activo o sea mucho más eficiente en general no es necesario pasa a la siguiente como se disponen esos elementos constructivos pues tienes aquí una prehácena con las placas alvejales que las apoyas y la jácena tanto la jácena como la placa alveolar se termina de construir con una capa de compresión que funciona para soportar las compresiones de esta jácena que tiene armado aquí y las compresiones de estas placas que tienen los armados principalmente en la cara inferior para soportar los momentos positivos estos elementos pueden ser pretensados normalmente las placas y las jácenas pueden ser armadas o pretensadas diseño de detalles tanto para muros como para pilares este es un tipo de detalle típico que se rellena por vainas lo único que hace uno es cuando llega a obra pues hace un cajeado aquí deja unas vainas y aquí con grud o microhormigón como le llaman algunos o mortero de alta resistencia lo que hace es las varillas que ha dejado como en espera se coloca el pilar que se aploma con trocitos de piedra o con puntales se coge la plomada y luego cuando ya está bien aplomado se suelta el grud y se espera a que frago el grud pasa a la siguiente este es el típico detalle de una jácena rectangular en el que salen los estribos y esto es hormigón in situ hay gente que pone tapones o hay gente que no el hormigón lo que suele suceder es que entra en el alveolo y si tienes que poner un conector lo pones en esta zona de aquí conector apositivo luego también tenéis llaves de cortante verticales para tipos de muros luego este sería el detalle pasa a la siguiente este sería el detalle de entrega entre dos jacenas delta y un pilar hay muchos tipos pero lo que se dejaría son vainas en el pilar saldrían unas varillas de acero pasivo normalmente B500S y se rellenaría de grud para hacer por lo menos una junta que soportase cortantes el momento flector no se transmite de la jácena al pilar pero sí que se transmite el cortante por si viene un empuje horizontal pasa a la siguiente lo mismo sucede con vigas de directriz recta que se pueden hacer un lunes atornilladas y esto es un pilar puesto en el suelo donde se ven las ménsulas en este caso a media madera y las esperas correspondientes pasa a la siguiente las entregas de los pilares con los suelos hay tres tipos fundamentalmente por vainas que las vainas pueden estar tanto en cimentación como en el pilar con peicos bueno peicos perdón peicos es una marca comercial con herraje prefabricado que ya tiene unas esperas lo que te hace ese herraje es generarte un hueco y generar una solución como si fuese una estructura metálica porque tú al final tienes una varilla roscada que sale y un pilar que justo te hace unos recovecos en donde viene una chapa cuatro trozos de chapa pasas el pilar pones las tuercas y con esas tuercas nivelas y solo tienes que rellenar de grud para que entre todo en contacto porque la tracción ya la tienes asegurada con estos herrajes que están por solape anclados al resto del armado de la estructura y uno muy típico que se ha hecho durante muchos años ahora ya cada vez menos que es el cáliz el cáliz prefabricado lo que hace es empotrar literalmente el pilar ese cáliz hay prefabricadoras que ejecutan todo el cáliz pero lo normal es ejecutar solo este cáliz de aquí vosotros cuando fuisteis a una fábrica a verlo creo que visteis el encofrado un cáliz si no recuerdo mal y solo se ejecuta esto prefabricado que lleva unas esperas esas esperas se disponen sobre lo que va a ser el hormigón in situ que ya viene se arma en obra se pone ese cáliz se hormigona todo junto y entonces esto ya forma un todo uno un totugo en catalán y se dispone el pilar que se aploma con cuñas a un lado y al otro cuando se han dispuesto esas cuñas para que esté bien aplomado el pilar se rellena de microhormigón o de grud el espacio intersticial entre el cáliz y el pilar y ya queda empotrado el elemento pasa a la siguiente a la anterior este sería una sección en donde se vería pues ese apoyo puntual para aplomar el pilar en el tiempo en el que se está fraguando el grud en la vaina pasa a la siguiente y esto sería el mismo detalle pero al revés que lo que se donde se mete el grud es en el es en el en la cimentación lo que pasa es que aquí es más difícil de comprobar que ha colmatado de grud todo el elemento la solución anterior es la que yo siempre he visto porque uno pasa al anterior por favor ve como sale de aquí la lechada y entonces significa que eso está colmatado en la siguiente solución es más complicado asegurarse de que esto está bien ejecutado pasa a la siguiente esto es por dentro la solución prefabricada de ese herraje que os estoy comentando el herraje tiene estas recepciones de aquí que por solape se une a la armadura principal que es una armadura convencional de hormigón de y es perdón tanto para pilar circular como para pilar rectangular o de sección cuadrada hay pilares prefabricados que para llevarlos a obra los pretensan en general en baleares no se hace porque las medidas de los pilares pueden ser el punto más desfavorable cuando lo estás transportando a la obra porque si un pilar puede llegar a tener 20 metros de longitud cuando te lo llevas a la obra te lo estás llevando en horizontal y solo el peso propio está generando unas flexiones en el pilar según como lo apoyes entonces hay veces que el pilar se pretensa en su directriz a pesar de que vaya en contra de su estado final porque tú le estás aplicando todavía más axil esto es el diagrama de acciones de lo que sucedería dentro de un cáliz que cuando este elemento está sometido a un axil y a un momento flector pues claro el cáliz recibe compresiones aquí recibe compresiones aquí y el terreno recibe tracciones aquí y compresiones aquí luego ese cáliz debe estar dimensionado para recibir todas estas cargas fruto de este axil y de este momento flector pero bueno no es vuestro caso si un día os metéis en una prefabricadora como ingenieros industriales a dimensionar estos cálices pues bueno ya buscáis una bibliografía pero no creo que sea el caso ahora que que tengáis que plantearos esto pero que sepáis que un cáliz funciona así pasa a la siguiente por favor además ya por la nueva instrucción se plantea que para que aquí no haya problemas de punzonamiento en esta y poder dimensionar al mínimo esta zapata de aquí se ponen juntas a cortante una junta a cortante trabaja de la siguiente manera yo tengo una entrada del hormigón prefabricado y otra entrada aquí del hormigón prefabricado y esto se rellena con hormigón in situ que sucede aquí que cuando esto intenta deslizar aquí se me forma una biela de compresión de esta superficie a esta superficie de aquí impide el deslizamiento por compresión me he explicado como funciona una junta a cortante esta junta a cortante la podéis tener aquí o la podéis tener una placa al velar la placa al velar lo que hace es entre una y otra te hace una junta a cortante cuando intenta bajar una se forma esta junta a cortante y la otra baja de forma solidaria pasa a la siguiente por favor entonces formas de resolver tenéis muchísimas tenéis apoyo simple tenéis apoyos a media madera tenéis ménsulas que pueden quedar embebidas en la propia estructura que son con elementos metálicos pasa a la siguiente no voy a entrar mucho en estas soluciones pero sí que las soluciones típicas las tenéis que saber una ménsula convencional con un elemento aquí a que es una viga en L que soporta que apoya la placa y no necesitas encofrado ¿qué sucede? que aquí ya veis que se forma un momento de torsor en la viga este momento de torsor fue muy 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 patente en el edificio aquí de María Alcobé Antonio y María Alcobé que se hizo con este sistema de aquí y que estas vigas giraron y se veía que giraron a pesar de que pasa la siguiente en su entrega estuviesen ancladas a la ménsula elemento de 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 Hacena en este caso no es la invertida sino solo una semiviga o semiviga si está perfectamente conectado a la ménsula y entonces cuando esto intenta girar en el sentido horario este perno se se estira y contiene ese giro pero lo contiene para yo siempre explico lo mismo que yo para cuando estoy tumbado soy más alto que cuando estoy de pie porque para para estar de pie tengo que soportar mi carga la relación carga-deformación es bidireccional cuando aguanto una carga me deformo pero es que para aguantar una carga me tengo que deformar entonces para aguantar esta torsión me tengo que deformar y esa deformación se vio en el proceso constructivo en el momento se vio que que esas que esas que esas se torsionaban como no podía ser de alguna manera pasa a la siguiente por favor estructuras metálicas que ventajas tiene la estructura metálica pues la la estructura metálica tiene la ventaja de que es muy liviana que me permite un poco más de juego que la estructura prefabricada de hormigón porque puedo hacer estructuras relativamente más complejas no debe estar todo tan ordenado y se puede resolver todo por tornillería bueno se pueden resolver las uniones por tornillería por soldadura lo normal es que en taller tire de soldadura y cuando vaya a obra atornille pasa a la siguiente por favor que que desventajas tiene bueno es el fuego no sé si habéis visto incendios de estructuras metálicas claro hay que protegerlas al fuego no quedan no quedan tan bonitas como son realmente pero son muy esbeltas pero luego tienes que poner o verniculita encima para edificios industriales la resistencia al fuego tiene que ser mucho más elevada que para una según que casos para una vivienda de 100 metros cuadrados luego la el aspecto final de la del elemento metálico no es pasa al anterior por favor no es este de aquí es esto de aquí o recubierto de verniculita o recubierto de un pladur porque he puesto un recubrimiento específico de pladur para que para soportar resistencia a fuego etc pasa a la siguiente bueno no entro en todo el texto sino que yo intento con la clase aportar un poco más el libro lo tenéis este es el libro el texto del libro y de la referencia pasa a la siguiente por favor esto también lo tenéis colgado en los apuntes referido a edificios industriales guía para arquitectos diseñadores y constructores vosotros vais a ser diseñadores de edificios industriales después de acabar este máster y como viene siendo común y como ya habéis visto en los edificios de estructura prefabricada hay que tener en cuenta los esfuerzos horizontales los esfuerzos horizontales si os fijáis aquí tenéis pórticos que se van repitiendo pero que van generando una cruz de sandres aquí porque todos los empujos horizontales en este sentido se van a soportar en este pórtico de aquí que va a ser un pórtico que tenga todo este canto de aquí desde un pórtico al otro unos 5 metros de canto esto es una celosía de 5 metros de canto esto transversalmente tiene muy poca rigidez un elemento como este tiene muy poca rigidez transversal pero si yo dispongo que de este elemento a este elemento haya cruces de sandres tendré una rigidez como equivalente a la de disponer un elemento así entonces aquí tenéis posibles cruces de sandres que se ponen en el primer y en el último pórtico normalmente podéis tener no elementos basados en sección sino elementos basados en celosía porque lo que intentas siempre que el centro de torsiones esté cerca del centro de acciones aquí el centro de torsiones estaría en medio de estas dos y aquí el centro de torsiones estaría aquí que está muy cerca del centro de donde van las acciones porque si no toda la estructura te giraría o sea estos elementos de rigidez horizontal antes eran paneles verticales pero ahora son cruces de sandres y lo que intentas es que ese grupo de digamos que como lo explico con palabras no técnicas el centro de incidencia de esta rigidez y de esta rigidez está justo aquí que es en el centro de donde se van a aplicar las supuestas cargas que van a afectar a esta nave ya sean de viento o de sismo lo mismo sucede aquí como solo pongo una la voy a poner lo más centrada posible porque si la pongo en un lateral cuando me venga el viento ¿me explico? vuelve a suceder lo mismo puedo tener elementos en celosía o elementos en celosía con atirantados vuelvo a tener elementos en celosía ¿veis? aquí rígido tanto en un sentido como en el otro ¿veis? que aquí pongo cruces de sandres también en otro sentido y si las pongo en los dos laterales están centrados su resultante está centrada y si no la pongo en los dos laterales lo pongo lo más centrado posible porque su resultante está en el centro y bueno más de lo mismo con diferentes configuraciones pasa por la siguiente también puede haber configuraciones en arco que también hay que rigidizar ¿de acuerdo? y esas configuraciones en arco pueden ser o de sección o de celosía también puedo tener configuraciones de estructuras de mallas espaciales esto podría ser el ejemplo de la National Gallery de Mies van der Rohe en Berlín edificio que recomiendo a todos ir a ver algún día si vais a Berlín y puedo tener pretensados exteriores o puedo tener una estructura en arco pasa por ejemplo a la siguiente estos son pórticos tipo y al final se utiliza mucho para naves industriales estos pórticos tipo si bien es cierto que podéis tener un elemento representativo luego hay mucha parte de la nave industrial que lo que impera es la economía y la economía tiende a este tipo de pórticos en donde tienes o cubiertas un poco abovedadas en arco o tienes cubiertas a dos aguas o cubiertas mansardas con diferentes tipos de pendiente pasa a la siguiente en cualquier caso todo esto es lo que puedo conseguir con estructura metálica puedo tener son diferentes ejemplos vigas curvadas vigas a dos aguas siempre fijaos que por ahí hay cruces de San Andrés si os fijáis y luego puedo tener elementos de vigas void en donde como tengo poca carga puedo una viga void es el fruto de coger un perfil IP perfil en I y hacerlo un corte así desencajarlo y soldarlo que consigo con eso tener más canto pasa a la siguiente por favor predimensionados cuando habéis preguntado por predimensionados predimensionados de estructuras de acero pues fijaos para 25 metros de luz con esta disposición 2,5 metros de altura con esta disposición también con esta disposición 1,5 depende de lo que necesite puedo tener esos predimensionados pasa a la siguiente por favor ejemplos hasta donde puede llegar estructura de Richard Rogers el que ha hecho el centro Pompidou que no sé si el otro día dijimos que era de Foster pero es de Richard Rogers la central de Renault que es el que ha hecho el centro Pompidou y y bueno hasta donde pueden llegar estructuras de pórtico de celosía muy sencillas de repetición o un poco más complicadas y el montaje que se hace con grúa y siempre con autopropulsada y luego se atornilla pasa a la siguiente por favor elementos de diseño pues pensad que esas estructuras además pueden ser triarticuladas puedo tener una articulación aquí una articulación aquí y una articulación aquí de tal forma que el diagrama de momentos de esa estructura hace una cosa así tengo la estructura esto tiene sentido cuando llevo la estructura hasta el suelo y mi diagrama de momentos hace una cosa así ¿cuál es el contra de esta estructura? que si uno evalúa aquí tengo un gran empuje horizontal porque esto funciona como un arco prácticamente entonces todo esto tiene que intenta desplazar la cimentación en este sentido y eso lo tenéis que saber porque hay gente que dimensiona estas estructuras sin plantearse que aquí hay un empuje horizontal ese empuje horizontal existe se puede soportar por empuje pasivo de la zapata o por rozamiento de la zapata o con un pilotaje me da igual pero que se tiene que tener en cuenta ese empuje horizontal yo la última vez que vi dimensionar esto cuando dimensioné yo una de estas me salió una zapata de 4,5 por 4,5 por casi 2 para que esto no se deslizase en horizontal teniendo en cuenta el rozamiento de la zapata en su cara inferior era una estructura considerable para una lavandería que era la lavandería de no sé cuántos hoteles a la vez aquí en Mallorca pero que sepáis que esto no es inmediato pasa a la siguiente pasa a la siguiente por favor elementos típicos de predimensionado pues mirad depende de la carga de nieve que quiera tener en cuenta span es la luz que quiera tener en cuenta las alturas la inclinación de la pendiente la distancia entre pórticos pues el pilar que requiere y la viga que requiere pensad que luego normalmente se rigidizan las las uniones porque es donde tengo el máximo momento y quiero que allí se transmita el momento flector entonces las uniones se rigidizan con rigidizadores y con incrementos de sección pero bueno que si queréis predimensionar cubiertas ligeras pues más o menos ya tenéis una idea de por dónde van los tiros vale ya sabéis que un IP500 es un perfil europeo en I que tiene 550 milímetros de altura un perfil en H es un perfil que tiene proporción H o sea que es proporción cuadrada y que tiene 500 milímetros de altura bueno es proporción cuadrada hasta 300 por 300 luego a partir de 300 se queda en 300 de base y el canto va aumentando pasa a la siguiente bueno tenéis diferentes tipos de posibilidades de ejecutar estas estas naves ya sabéis que además estas naves pueden tener puentes grúas pueden tener divisiones cubientes más sardas pueden tener tirantes para soportar algo en una para soportar mejor la estructura aunque este tirante se me antoja inadmisible porque si calculáis este tirante para que deformacionalmente esto no se abra la sección que tiene que tener estiradentes es descomunal luego en general para estas luces no se conserven no se suelen utilizar tirantes por favor a no ser que sea una celosía propiamente dicha volvéis a tener aquí detalles constructivos y otra vez la tabla que se me ha escapado dos veces pasa a la siguiente luego tenéis elementos de correa entre entre un pórtico y el otro y esos elementos de correa muchas veces para abaratar son perfiles laminados en frío que tienen secciones abiertas en Z o en U pasa a la siguiente y esos perfiles se disponen sobre las vigas o elementos principales pasa a la siguiente y entonces una estructura podría ser pues un pórtico con sus perfiles en Z que además no solo se disponen para soportar la cubierta sino para soportar la fachada y luego como siempre ojo las cruces de San Andrés o las celosías para intentar que el soporte el viento en un sentido o en el otro pasa a la siguiente tipos de entrega como hemos visto en los pilares tipos de entrega de ese pilar al suelo pues si quiero hacer si tengo este pilar yo ya sé que este pilar es una articulación porque no soporta momento flector tiene solo dos dos anclajes aquí esto solo soporta cortante esto sería para un pilar que se hubiese dimensionado como este para solo transmitir cortantes no momentos flectores este ya podría transmitir algo de momento flector aunque no muy elevado y luego este otra vez transmite también cortantes fijaos que este de aquí está pensado como un cáliz ¿de acuerdo? sin embargo este está pinchado de otra manera normalmente los pilares de metálicos te llegan con la chapa de anclaje tú los presentas y con estos con estos pernos de aquí que te están esperando introduces una rosca abajo y una rosca arriba y con una aplomada vas enroscando y se te va aplomando si enroscas más de un sitio lo estás elevando o bajando de un sitio y lo aplomas y cuando lo tienes perfectamente aplomado con roscas arriba y abajo metes aquí un mortero sin retracciones o ligeramente expansivo para asegurarte que haya contacto entre esta cara de aquí y esta cara de aquí entonces transmite las tracciones por los pernos y las compresiones por ese mortero ligeramente expansivo o sin retracciones del pilar a la chapa de anclaje esta chapa de anclaje si tienes que transmitir momento flector puede ser más grande con cartelas reglizadoras en un sentido en los dos esto ya lo habéis visto supongo pasa a la siguiente aquí tenéis un detalle de atornillado de entrega entre una viga hay un pilar que a veces lleva rigidizadores y a veces no y luego tenéis la chapa de cubierta o de lo que necesitéis pasa a la siguiente por favor las chapas de cubierta se suelen llamar cubiertas deck o cubiertas en las que tenéis una chapa que es la primera chapa que es la que suele ser la portante un aislamiento térmico y luego otra chapa canalada que puede venir en ese mismo sentido o en sentido perpendicular para tirar las aguas fuera entonces tenemos una chapa portante el aislamiento térmico y una chapa canalada para tirar aguas fuera esto es un panel sandwich o una cubierta deck que es muy 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 típica en edificios industriales porque su relación aislamiento y precio bueno pues es muy adecuada pero se basa en que se basa una chapa grecada bueno pues que yo si cojo déjame otro papel que no sea un examen por favor si yo cojo este papel y pongo dos dos vigas aquí este papel se deforma muchísimo pero si yo este papel el mismo papel con el mismo material cojo y le hago una greca ahora ya lo dejo así bueno a una greca lo he hecho muy rápido y muy cutre pero ¿qué sucede? que las deformaciones no son las mismas esto tiene mucha más inercia ¿por qué? porque tiene área alejada de la cara de arriba y área alejada de la cara de abajo fijaos lo que hace la greca la greca lo que hace es poner área lejos de su centro de gravedad de tal forma que tengo inercia flexión y esto aguanta mucho más que el papel sin hacer la greca en eso se basa una chapa grecada colaborante entonces de un perfil al otro pongo una chapa grecada que es la resistente la de abajo y luego otra chapa que puede ir en este sentido o puede ir transversal porque me interese que vaya transversalmente porque las aguas tengan que ir en ese sentido lo normal es que vayan en el mismo sentido porque normalmente tenemos una estructura de pórticos aquí están las correas y entonces yo disponga una chapa grecada que es interesante que sea rígida en este sentido y que luego el canal del agua también vaya en este sentido pero no sería la primera vez que veo que el diseñador pide una chapa grecada en un sentido estructuralmente el aislante térmico y una chapa grecada en el otro sentido para despejar el agua todos estos paneles tienen una solución de clipaje tanto con la estructura como uno con el otro el clipaje de uno con el otro es súper importante para evitar que el agua se cuele es decir al final normalmente suele haber un solape importante entre una chapa y la siguiente para que el agua se cuele y entre tanto en este sentido que estamos viendo aquí como en el sentido donde se acaba la chapa estas chapas pueden ser muy prolongadas pueden ser de 10-12 metros pero son limitadas porque hay que transportarlas entonces también hay un solape entre una y la otra y un clipaje pasa a la siguiente por favor las formas de chapa pues son infinitas pero esas chapas grecadas sirven también para la reconstrucción mixta pasa a la siguiente que lo veremos más adelante pero también sirve para hacer fachadas tengo fachadas de panel hechos de estructura metálica en donde tengo siempre pues ese paquete de una estructura portante una estructura de acabado y un aislamiento térmico en medio pasa a la siguiente y tengo diferentes formas de solape entre una y la otra siempre hay solape siempre hay atornillado y todo eso se tiene que resolver de forma estanca ¿de acuerdo? tenéis muchas soluciones industriales no voy a entrar en cuáles podemos utilizar y cuáles no lo que sí que quiero que sepáis que existen y que os tenéis que informar y decir bueno yo voy a utilizar esta por tal, tal y tal pasa a la siguiente por favor y bueno en nuestro país no pero en muchos países hay soluciones de este estilo que a mí personalmente no me llaman especialmente la atención si una chapa es una chapa agrecada pues que no intente imitar una teja pero que sí que sepáis que bueno que está ese solape del cual eso ha hablado y que cada fabricante pues tiene su tipo de solape hay algunos que van sencillamente con clipaje otros necesitan ir atornillados hay algunos que van con clipaje porque cuando clipas cuando intenta volver tiene un pestillo que no te deja volver pasa a la siguiente y hay soluciones de fachada en donde también tenéis el clipaje correspondiente y el solape correspondiente para que cuando entra el agua por mucho que sople el viento y aquí hay un goterón pero incluso si superase el goterón pues ese agua no penetraría en la lana de roca y no pasaría al interior del edificio pasa a la siguiente tenéis soluciones que pueden ser fachada y edificio y fachada y cubierta y tenéis soluciones metálicas que pueden hacer las virguerías que queráis normalmente suele pasar lo que hemos visto en la presentación anterior que un pórtico se va repitiendo porque económicamente es muy accesible pasa a la siguiente por favor y el pórtico se puede tener la forma que tenga pero normalmente es eso que se va repitiendo y esa solución bueno si quieres que sea accesible es que la repetición siempre es accesible no, económica la repetición siempre es muy adecuada pasa a la siguiente ya pasamos a estructuras mixtas las estructuras mixtas obviamente tienen las ventajas de una y de otra en lo que quiera tener en cuenta no os voy a prefiero que os lo leáis no os voy a taladrar sobre esto pero que sepáis que que bueno que soluciones mixtas están a la orden del día que no es que sea algo súper especial puedo elegir tener los pilares de hormigón y la cubierta metálica al revés o los forjados colaborantes o los forjados de placa me da igual puedo utilizar todo el abanico y montar lo que quiera pasa a la siguiente aquí tenéis unas unas secciones de pilares de sección mixta ya sea con el pilar embebido en donde luego externamente tengo hormigón esto para fuego es muy adecuado luego puedo tener esto es un pilar de hormigón realmente convencional y esto es una viga mixta ahora veremos las vigas mixtas cómo funcionan cuando hable de los forjados y esto es una una losa mixta la losa mixta lo que tiene es que lo veremos luego pero es una greca de acero muy corrugado o sea que tiene no es que tenga corrugas sino es que tenga tiene una superficie que se adhiere mucho y aquí suelto hormigón encima ¿qué sucede con esto? que tengo acero a tracción esto si funciona positivo tengo acero abajo que ese acero tiene cierta tendencia ya para aguantar el hormigón en fresco cuando no está siendo resistente el hormigón cuando el hormigón fue agua es una sección mixta en donde el hormigón trabaja fundamentalmente a compresión a momento positivo y el acero a tracción pasa a la siguiente por favor las estructuras mixtas tienen las principales ventajas que se presentan aquí la construcción mixta posibilita la utilización solidaria del hormigón y el acero y ofrece las ventajas de ambos materiales y una gran versatilidad en el proceso constructivo su utilización se centra en puentes viaductos y pasarelas o edificación en forjados y soportes principalmente en edificios con luces y sobrecargas de importancia la rehabilitación y refuerzos de estructuras está potenciando su uso para estructuras deterioradas cambios de uso etcétera presillar pilares etcétera no vamos a entrar en eso las características estructurales son adecuadas porque tiene una reducción de canto para las vigas y forjados y se hace más patente cuanto mayor sea la luz de la pieza tiene mayor esbelte de los soportes y el incremento de la rigidez mejora las condiciones de deformabilidad de la estructura también tienen las desventajas de las dos porque una estructura de acero y de hormigón a la vez pues obviamente no tiene por qué ser la más asequible o al fuego si no está bien tratado no tiene por qué ser la mejor desde el punto de vista constructivo te da una gran posibilidad de detalles constructivos y de tipos constructivos y es una buena herramienta en manos de un buen proyectista pasa a la siguiente por favor los criterios para elección del tipo de estructura bueno esto yo lo veo muy simplificado pero bueno tenéis que en caso de solicitación previamente de atracción pues utilizar estructuras de acero a compresión estructurales de hormigón con límites de limitación de fuerte limitación de espacio para los perfiles bueno claro tenéis que ir a un perfil determinado de secciones de acero probablemente solicitaciones fuertes o grandes luces esto está por discutir porque realmente con hormigón también se pueden soportar grandes luces bueno lo que quiero que veáis es que hay una serie de criterios que veáis el cuadro siguiente en donde se pone el tipo de criterio y se va llegando a unas posibilidades estructura de hormigón armado pretensado metálica y de acero hormigón mixta en donde vas teniendo una serie de sí o no según el criterio que quieras aplicar pasa la siguiente por favor y por último ya para acabar vamos a hablar un poco de los forjados sé que ya habéis visto la nomenclatura de los forjados pero vamos a hablar un poco de ellos ¿qué tipos de forjados podemos encontrar? en general esta es una clasificación muy pequeña hay más tipos de forjados hay más tipos de materiales pero no entro en que haya en utilizar forjados de madera para edificios industriales aunque se podría hacer forjados de toda la vida de vigueta y bovedilla ya sea de vigueta de semivigueta pretensada o de vigueta autoportante se le llama autoportante porque ella sola ya puede aguantar todo el paquete antes de que frague sin apuntalar para luces de 3 o 4 metros más no 3 metros como mucho 4 a lo máximo porque esta viga tiene cierta inencia ya como veis esta suele utilizarse para los forjados sanitarios cuando en una planta baja me interesa tener una cámara de vida debajo para que no haya filtración de humedad o que suba humedad por capilaridad pues dispongo forjados sanitarios y en estas latitudes es muy común poner forjados sanitarios hechos con forjados de vigueta autoportante y bovedilla esto es la bovedilla o revoltón catalán y esta es la capa de compresión este elemento está pretensado funciona muy bien a tracción y la capa de compresión funciona muy bien a compresión tengo una sección en T como la que veis aquí que esto está comprimido esto está traccionado esta misma sección en T se produce con viguetas pretensadas y aquí todavía lo que tiene mejor esta que esta es que aquí para el pretensado lo tengo que poner descentrado entonces estas viguetas me cogen mucha contra flecha y no puedo poner todo el pretensado que me gustaría porque a lo mejor me fisura arriba con esta contra flecha sin embargo estas no estas tienen muy poquito hormigón pero está el pretensado está centrado entonces estas viguetas están todavía más optimizadas porque utilizo menos hormigón pretensado y puedo poner más pretensado a veces pasa que son tan esbeltas que por poco que se me desvíe el pretensado se me comban en horizontal pero bueno con estos forjados se puede llegar a luces de 6 metros si pongo doble vigueta es decir que pongo 2 viguetas puede llegar hasta 7 metros de acuerdo este mismo forjado se puede hacer con una vigueta alveolar una viga alveolar que es una placa alveolar pero de un solo alveolo y entonces puedo llegar hasta luces de 8 metros de acuerdo normalmente la relación luz canto de este tipo de forjados pues es del orden de un veinteavo si os miráis la EHD pues tenéis una aproximación mejor pero si quiero 6 metros pues tengo que irme a 30 centímetros de canto de acuerdo pasa el siguiente los asalveolares son más esbeltas y pretensan todo el elemento también tienen capa de compresión y son estos elementos de aquí hay los asalveolares de pocos alveolos de 3 o 4 y hay los asalveolares de 9 alveolos estas los asalveolares también tienen la ventaja de que alguno puede pasar si se le ocurre pasar a instalaciones de poca entidad cableado etcétera por el interior pero sobre todo que aguantan grandes luces y grandes cargas perdón si no no luego lo que pasa es que en general lo que se suele hacer es un falso techo o pasar las instalaciones vistas estos son placas alveolares ¿lo veis? ¿sí? dudas ruegos preguntas pasa la siguiente por favor un reticular no está pasa la siguiente la siguiente siguiente y pasa ay me lo he saltado bueno un reticular direccional no sé por qué se han desaparecido la vida positiva la tenía pero es un es un forjado que lo voy a tener que dibujar a mano alzada es un forjado que fundamentalmente lo que haces es disponer en sección unos casetones recuperables o no que te generan esta sección y esta sección se genera en los dos sentidos se traba y armas en los dos sentidos de tal forma que tiene rigidez tiene resistencia a flexión tanto en una dirección como en otra pensad que estos de aquí son unidireccionales ¿qué sucede? que se comporta como una losa porque ya sabéis que cuando una sección en T está traccionada está sometida a un momento positivo pues este elemento está traccionado y este elemento está comprimido y se comporta prácticamente como una sección rectangular de ese mismo ancho solo que me estoy ahorrando todo este hormigón de aquí ¿qué sucede? que cuando tengo un tramado de nervios a 70 80 centímetros y dispongo aquí un pilar luego si analizo los momentos que se me producen en esa zona de ahí pues si dibujo un eje y ahora abato el diagrama de momentos me hace una cosa así ¿qué se hace? claro cuando tengo un momento negativo la capa comprimida es solo esto no me sirve el reticular cuando estoy cerca de un pilar porque tengo momentos negativos que me están traccionando arriba y comprimiendo abajo de tal forma que solo tengo compresiones aquí entonces ¿qué se hace? en las proximidades del pilar se ponen abacos que es que no pongo el casetón quito el casetón y macizo todo el abaco de tal forma que cuando tengo un momento negativo todo esto está relleno de hormigón y tengo toda la zona comprimida disponible para comprimir y traccionar arriba como es de esperar los armados a positivo en centro de vano y a negativo cerca del pilar tanto en un sentido como en el otro abajo en centro de vano y a negativo cerca del pilar porque respondiendo a los diagramas de momentos ya sea en un sentido o en el otro los reticulares también tienen una relación de 1 a 20 más o menos hay predimensionados tengo sendas discusiones con el doctor de la fuente sobre este tema pero hay predimensionados más apurados si el recuadro es externo tengo menos esbeltez que si es interno porque tengo continuidad en los dos lados pero más o menos una relación 1 a 20 es una relación adecuada para predimensionar este elemento estructural siguiente las losas es el mismo concepto pero sin el ahorro del espacio ese que este casetón puede ser recuperable o no es que tenía una diapositiva en donde se veían los casetones recuperables y el acabado de un elemento no recuperado pero la he borrado sin querer y esto es la ferraya de una losa esta losa no sé si es de cimentación parece de cimentación pero bueno para el caso tiene el mismo aspecto que una losa de forjado y una losa mixta de acero pasa por favor al siguiente forjado es esto de aquí es esa chapa agrecada que os estoy comentando y una flexotracción y el hormigón a compresión y tengo una sección mixta a cero hormigón si le pongo conectores puedo no ponerle conectores y sencillamente plantear esto como una viga de acero y esto como una chapa agrecada que es una superestructura porque es estructura principal y estructura secundaria esto también sirve para hacer pues forjados que uno pisa o que un coche pisa ¿de acuerdo?